Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, aprenderemos sobre las frases en inglés más útiles para el día a día. Aprenderemos expresiones útiles para mejorar nuestro vocabulario y comunicación en el idioma. Así que si quieres aprenderlas, comencemos. Déjame adivinar. ¡Qué lástima! ¿Quién te lo dijo? ¡No te rindas! ¡No es mucho! ¡No es mucho! ¡No funcionará! El informe está sobre la mesa. La casa es grande. El libro es azul. El lápiz no está aquí. El lápiz no está aquí. Once in a while. Once in a while. Once in a while. De vez en cuando. Una y otra vez. Una y otra vez. Déjame pensar en ello. The sooner, the better. The sooner, the better. The sooner, the better. Cuanto antes mejor. Don't mention it. Don't mention it. Don't mention it. Ni lo menciones. ¿Puedo usar esto? ¿Puedo usar esto? ¿Puedo usar esto? Comencemos ahora. ¿Dónde puedo estacionarme? ¿Dónde puedo estacionarme? ¿Puedo ayudar? ¿Puedo ayudarlo? ¿Puedo ayudarlo? ¿Puedo ayudarlo? ¿Puedo ayudarlo? I will show you. Te enseñaré. Don't take chances. Don't take chances. Don't take chances. No te arriesgues. I will be back soon. I will be back soon. I will be back soon. Volveré pronto. It's the same to me. It's the same to me. It's the same to me. Me pasa lo mismo. You're fantastic. You're fantastic. You're fantastic. Eres fantástico. Permíteme manejar esto. ¿Cuál quieres? Eso ayuda mucho. ¿Está todo bien? Creo que es bastante bueno. Creo que es bastante bueno. ¿A quién estás buscando? Apuesto a que puedes hacerlo. ¿Estás libre? ¿Estás libre? ¿Estás libre? Feel free to do it. Feel free to do it. Siéntete libre de hacerlo. No me mientas. Intentaré dar lo mejor de mí. Estoy harto de esto. ¿Te sientes mejor ahora? ¿Dijiste algo? Me estoy divirtiendo. Deberíamos ayudar. Me encanta la puesta de sol. Deberías tomar un descanso. Estoy feliz por ti. No volverá a suceder. ¿Qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer. Volveré más tarde. Volveré más tarde. Déjame adivinar. Déjame adivinar. Déjame adivinar. Qué lástima. ¿Quién te lo dijo. ¿Quién te lo dijo? No te rindas. No es mucho. No es mucho. No es mucho. No funcionará. No funcionará. b T El informe está sobre la mesa. La casa es grande. La casa es grande. El libro es azul. The pencil isn't here. The pencil isn't here. The pencil isn't here. El lápiz no está aquí. Once in a while. Once in a while. Once in a while. De vez en cuando. Over and over again. Over and over again. Over and over again. Una y otra vez. Let me think about it. Let me think about it. Let me think about it. Déjame pensar en ello. The sooner, the better. The sooner, the better. The sooner, the better. Cuanto antes mejor. Don't mention it. Don't mention it. Don't mention it. Ni lo menciones. May I use this? May I use this? May I use this? ¿Puedo usar esto? Let's begin now. Let's begin now. Let's begin now. Comencemos ahora. Where can I park? Where can I park? ¿Dónde puedo estacionarme? ¿Dónde puedo estacionarme? ¿Puedo ayudarlo? ¿Puedo ayudarlo? I will show you. I will show you. I will show you. Te enseñaré. Don't take chances. Don't take chances. Don't take chances. No te arriesgues. I will be back soon. I will be back soon. I will be back soon. Volveré pronto. It's the same to me. It's the same to me. It's the same to me. Me pasa lo mismo. You're fantastic. You're fantastic. You're fantastic. Eres fantástico. Let me handle this. Let me handle this. Permíteme manejar esto. Which one do you want? Which one do you want? Which one do you want? ¿Cuál quieres? That helps a lot. That helps a lot. That helps a lot. Eso ayuda mucho. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Creo que es bastante bueno. Who are you looking for? Who are you looking for? Who are you looking for? ¿A quién estás buscando? Apuesto a que puedes hacerlo. ¿Estás libre? Siéntete libre de hacerlo. No me mientas. Intentaré dar lo mejor de mí. Estoy harto de esto. ¿Te sientes mejor ahora? ¿Dijiste algo? Me estoy divirtiendo. Deberíamos ayudar. Me encanta la puesta de sol. Deberías tomar un descanso. Estoy feliz por ti. No volverá a suceder. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Entiendo ahora. Volveré más tarde. Déjame adivinar. Qué lástima. Qué lástima. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? No es mucho. No es mucho. No funcionará. No funcionará. No funcionará. Aquí revelaremos. El informe está sobre la mesa. El informe está sobre la mesa. El libro es azul. El lápiz no está aquí. Once in a while. De vez en cuando. Over and over again. Over and over again. Over and over again. Una y otra vez. Let me think about it. Let me think about it. Let me think about it. Déjame pensar en ello. The sooner, the better. The sooner, the better. The sooner, the better. Cuanto antes mejor. Don't mention it. Don't mention it. Don't mention it. Ni lo menciones. May I use this? May I use this? May I use this? ¿Puedo usar esto? Let's begin now. Let's begin now. Let's begin now. Comencemos ahora. Where can I park? Where can I park? Where can I park? ¿Dónde puedo estacionarme? May I help you? May I help you? May I help you? ¿Puedo ayudarlo? I will show you. I will show you. I will show you. ¿Te enseñaré? Don't take chances. Don't take chances. Don't take chances. No te arriesgues. I will be back soon. I will be back soon. I will be back soon. Volveré pronto. It's the same to me. It's the same to me. It's the same to me. Me pasa lo mismo. You're fantastic. You're fantastic. You're fantastic. Eres fantástico. Let me handle this. Let me handle this. Let me handle this. Permíteme manejar esto. Which one do you want? Which one do you want? Which one do you want? ¿Cuál quieres? That helps a lot. That helps a lot. That helps a lot. Eso ayuda mucho. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Creo que es bastante bueno. Who are you looking for? Who are you looking for? Who are you looking for? ¿A quién estás buscando? I bet you can do it. I bet you can do it. I bet you can do it. Apuesto a que puedes hacerlo. Are you free? Are you free? Are you free? ¿Estás libre? Feel free to do it. Feel free to do it. Feel free to do it. Siéntete libre de hacerlo. Don't lie to me. Don't lie to me. Don't lie to me. No me mientas. I'll try my best. I'll try my best. I'll try my best. Intentaré dar lo mejor de mí. I'm sick and tired of this. I'm sick and tired of this. I'm sick and tired of this. Estoy harto de esto. Do you feel better now? Do you feel better now? Do you feel better now? ¿Te sientes mejor ahora? Did you say anything? Did you say anything? Did you say anything? ¿Dijiste algo? I'm having a good time. I'm having a good time. I'm having a good time. Me estoy divirtiendo. Do you feel better now? We should help. We should help. We should help. Deberíamos ayudar. Me encanta la puesta de sol. You should take a nap. You should take a nap. Deberías tomar un descanso. I'm happy for you. I'm happy for you. I'm happy for you. Estoy feliz por ti. It won't happen again. It won't happen again. It won't happen again. No volverá a suceder. What can we do? What can we do? What can we do? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? I understand now. I understand now. I understand now. Entiendo ahora. I'll come back later. I'll come back later. I'll come back later. Volveré más tarde. Y eso es todo. Muchas gracias por ver. Espero que te haya gustado y ayudado mucho. Recuerda que si quieres más clases así, ayúdame suscribiéndote y dejando tu like. Sin nada más que decir, hasta la próxima. Hasta la próxima.